Voy a buscar la careta más apropiada que tengo y presentarme ante ustedes por eso voy a buscarla será mi esmoquín de seda zapatos de piel de cabra mis anillos de brillante mi torsal y mi guitarra sólo para alguien señores no necesito traerla él me conoce y me ama y está presente ante ustedes gracias por amarme gracias por darme estas cualidades porque él quiere a todo el mundo pero al que canta él le ama solo para alguien señores no necesito traerla él me conoce y me ama y está presente ante ustedes gracias por amarme gracias por darme estas cualidades gracias por amarme 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 gracias por amarme